Aquí viene un pericol De los dientes no será Pero estará en su cantar De todos ellos la relación Tierra, hombre, viento y luz Y fecha, rúa de corazón De pata al suelo, tabango de goma Cancleta, barébola y hasta el buen tecón Todos encajan corto, corto, largo Porque este enriollo hace distinción Desde Artigas hasta hoy En carna orientalidad Patria o muerte, libertad Viva a raíz de su condición Pa' quien lo quiera bailar Y viene de abajo en busca del sol De pata al suelo, tabango de goma Cancleta, barébola y hasta el buen tecón Todos encajan corto, corto, largo Porque este enriollo hace distinción Cuando lo salí a buscar Recorriendo el diapasón Me dijo soy pericol Y he nacido en la banda oriental Si por ellas de cantar Me encontrarás en el do mayor De pata al suelo, tabango de goma Cancleta, barébola y hasta el buen tecón Todos encajan corto, corto, largo Porque este enriollo hace distinción A eso vengo, dije yo Cogoteo yo sin revés Y hoy lo ve, me entreveré Sin preguntar quién era el patón De bombacho pantalón La mejor huella, la marca al pie De pata al suelo, tabango de goma Cancleta, barébola y hasta el buen tecón Todos encajan corto, corto, largo Porque este enriollo hace distinción Todos encajan corto, corto, largo Porque este enriollo hace distinción ¡Viva la patria!